Tengo miedo en esta ciudad No salgo a la calle, no quiero pasear Luby me persigue con Sebastián Yo me escapo, abandono la calle principal Selecciono, calle sin transitar Para llegar a tiempo para comprar Al Mercadona No estoy hablando de la Expo Tampoco hablo de Zaragoza Hablo de Alcáñiz No estoy hablando de la Expo Tampoco hablo de Zaragoza Hablo de Alcáñiz Porque Fluvia está allí No estoy hablando de la Expo Tampoco hablo de Zaragoza Hablo de Alcáñiz No estoy hablando de la Expo Tampoco hablo de Zaragoza Hablo de Alcáñiz Porque Fluvia está allí Tampoco hablo de Zaragoza No estoy hablando de la expo, tampoco hablo de Zaragoza, hablo de Alcañí, porque Fluvi está allí.